¡Suscríbete al canal! Un montón de cosas buenísimas Venden un montón de cosas Vayan a hacerlos a Instagram Venimos al local, vine con amigas Para hacer más Viver Así que les voy a hacer un tour Por todo el lugar Y después les voy a mostrar las cosas que me llego Así que ahí está el local Y nada, vamos a entrar Bueno, ya estoy acá en ¿Qué te regalo? Miren Bueno, yo hablé con Erika Que es la dueña de ¿Qué te regalo? Y acá la conozco Ella sería Hola Luchi mi amor Estoy feliz de que estés acá con nosotras Yo también, por fin conocí el local Y otro día voy a ir a otro Sí, otro día te les tiro a la juguetería ¿Eh? Sí Así que bueno, les voy a ir mostrando Todas las cosas que hay Miren acá Aquí están unos vuelpes a revertir Puedes revertirles Y miren lo que hay Los pop-its No, no, no La cantidad de cosas Miren Miren todo esto Un montón de fit-its Me encanta Ese yo lo veo por tiktok Y yo no sé dónde conseguirlo O sea Miren Miren esto Vale, no sé dónde apoyar A ver dónde lo puedo apoyar No sé Hay un montón de cosas Acá Acá O sea Esto Es mi sueño Ah Esto lo veo en tiktok yo O sea No es satisfactorio No es satisfactorio Yo también Bueno, vamos a quedar todo el día acá Cuando con esto Esto es nuevo Es importado Lo tiene solo ella En qué te regalo está Así que Nada Vengan acá A comprarlo Y miren Miren todo lo que hay Ahora les voy a mostrar bien Pero esto es una de las cosas Que más me gusta a mí Voy a estar haciendo un sorteo Voy a estar haciendo un sorteo Así que nada Vayan a mi Instagram Y vayan a seguirla A ella también A Instagram Y nada Eso Ah, acá hay otro color Dale Bien Ay Es muy divertido Todo Todo lo que hay Rosita Ah, mira Más No, no te voy a seguir No, no. No te voy a ir No me voy a ir Puede ir No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Está bueno esto. Nunca lo había visto. No, no, no. No, no. No, no. El trípode, miren este. Hay de todo. Está buenísimo. Y acá hay cosas que no lo consiguen en ningún lado. O sea, son importadas. Un montón de cosas importadas tienen que nada más estar en qué te regalo. Así que nada, vengan a este lugar. Son todos muy copados, muy buena onda. Venden un montón de cosas hermosas. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, estamos yendo al otro qué te regalo, que está en Luján. Está en Luján, así que nada, estamos yendo. Cuando llegamos, les mostramos. Ya llegué al qué te regalo de Luján, así que acompáñenme y vamos a ver un poco lo que hay adentro. Y ya está en Luján. Y ya está en Luján. Y ya está en Luján. Y ya está en Luján, así que ya está en Luján, así que ya está en Luján. Y ya está en Luján, así que ya está en Luján. Y ya está en Luján, así que ya está en Luján, así que ya está en Luján. Y ya está en Luján, así que ya está en Luján. Y ya está en Luján. Luján, así que ya está en Luján.